A ver, ¿cómo vamos? Tengo un pájaro en la mano Tengo... A ver... ¡Muy acá, bro! ¡Buena! ¡Estáis bonitos! Gracias, tú también. ¡Estáis bonitos tú también! ¿Por qué no te caes tío? ¡Oh! ¡Oh! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Están los caníbales! ¡Están acá! ¡Están los caníbales! ¡La tribu! ¡Qué tribu, bol! ¡Ahí, bol! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pero no se peguen entre ustedes! ¡Dale, dale! ¡Veámoslo, veámoslo! ¡Veámoslo, Ronin! ¡Miremoslo, no! Nada, matar esto. Pero... ¿Estáis jugándolo con los gráficos? A mí, yo lo tengo en medio, ¿no? ¡Uh, pará! ¡Me estás pecando! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Ahí! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ahí! ¡Pégale! ¡Abran las maletas aún! ¡Abran las maletas! ¡Abran las maletas! ¡Uuu! ¡Vio una araña correr a todo ritmo! ¡No! ¿Cómo se corría? ¡Ehh! ¡Ah! ¡Con el Chief! ¡Oh, con el Chief! ¡Pégale, pégale! Y bueno, esto me lo veo yo. ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Suscríbete al país adentro cabrón a ganar! Es comidito nomás ¿Cómo veo el inventario? ¡Mira que hueón asqueroso cabrón! ¡Miren lo que está diciendo ese hueón! ¡Ah! ¡Mirá tengo una pata! Y me tiró una pelota de tía en el culo ¡Trabaja! ¡Oh! No tengo el... ¡Sacaron la... ¡Muy bien Ronny! ¡Trabajando por el salero mínimo! ¿Cómo subiste? Yo también quiero saber eso Eh corriendo ahí... ¡Ahí está! ¡Oh no! O sea le di al agarrado de la ropa de la zapata y bueno... ...me tepeó ¡Uh! ¡Ja! ¡Un culo lleno! ¡Ahí está ves! Es que yo solo con la ropa de la zapata ¡Pero mira que era juguete! ¡Mira! 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 ¡Mira tu truco! ¡Hola! 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 ¿Cómo hicieron eso? ¡Funciona! 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 ¡Hola! 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 ¿Cómo abrí el menú entonces? Ya, con la B, abrí el inventario y con la... con el escape con el enter ¿Cómo abro el inventario, wean? Con la E Con la I Hola, wey, cómoda, ya no importa Entonces, si yo pongo... Mira, mira Hola Me donan, me donan una galletita Mira el Walter Mira, grabo el Walter Le quedé, te quedé, Walter Vean a la luz Vean a la luz, vean a la luz Vean a la luz, vean a la luz aquí Vean a la luz, vean a la luz Es un bigotón con lente, po' Si Si El bigotón Ya No me miren Podríamos emprender en un rumbo de buscar casa, no? O una base No me acuerdo cómo es Cómo se equipa rápido esta weá Pero... ¿A dónde vamos? Sigan al bigotón Ya bigotón Póndele bueno Póndele bueno Ya Él me habló mentalmente y me dijo que para allá Para allá vamos Ah, loco, te piso flechas y cosas Nada, miralo Tres hard Ah, ya va a correr ¿Cómo se...? Vamos pa' acá Caminando, nada, para que no se cansen, weán Guarden la estamina por si hay que correr a la concha y tomar Uh Es que son estas Nooo, manito, ¿qué hizo? Eran vallas, weón Comelo, comelo, es comida No, no, no Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado ¿Te comiste un hongo? No No, las vallas que están aquí Pero no todas las vallas se comen, unas te envenenan Las azules se comen Solo las azules y... no me acuerdo acá Oh, aloe vera Un lago Un lago ¿Dónde? ¿Dónde? Zombies Zombies Acá Mira Acá Son los vecinos, weón Monster, 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 Monster Me la mataré No, si mira, si al principio Tú tenís que echarle la mea Oh, ¿qué pasó? Headshot Le pego un headshot a este zombie ¿Qué le pegaste, weón? Pum Jajaja Oh, sí, weón Mira ese, weón está peleando con una pierna, weón Con una pierna En la bolona Mira ese Está peleando con la bolona Contra tu pierna, Roni Está buenísima, la mejor arma del juego Se lo bajó Se lo bajó Se lo bajó Se lo bajó A piernazo Perfecto La buena Mi cabrón Podemos seguir en... Miren, miren ese, weón Miren ese, weón Miren ese, weón Ya, podemos seguir con el camino Era para... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vaya ¿Dónde era? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Tuya, déjame ver de nuevo Vaya Venimos de allá Ojo Es una pierna Ojo Ojo Vaya Azule No, le pegue, weón Pero Me hueone, me hueone, me hueone Me hueone Yo soy guía ¿Las rojas se pueden comer? No No, pero... Las echa en tu inventario A ver Si presionáis la E creo que No me acuerdo de comer a la weón Oh, mira, ahí hay una colina Oh, ¿dónde estamos? Me guíe, cabro Me guíe por el meao, mira Siento el olor a meao Por el meao Miren, 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 miren Les presento el... El meao bote Bienvenidos a Hogwarts Bienvenidos a Hogwarts Versión 3D Prepárense Pero mira, mira, si busqué ¿Dónde vais, weón? Oh, las maletas Vayan a rodear maletas, weón El más rápido A ver si... Creo que se hace loot para todo Así que pasen por todas las maletas abiertas Que el Walter se canse El Walter se está cansando por nosotros Abriendo las maletas Y me tira una piedra el Walter ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Comida! No... una caparazón cabros Podemos hacer weas para capturar a... ¡Uuu! Me pegaste weas Me pegaste cunche tumare ¿Para qué pones...? ¿Para qué pones su pie ahí? Eh... tengan cuidado que hay tiburones Primer aviso Voy a cazar a Dori Eh... maten a todas las tortugas que puedan ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tengo la gasol! Aquí hay dos Saquen los caparazones Sirven para hacer un... Para cuando llevas O para tirarse de... De la montaña más grande del mundo ¡Uuu! ¡Uuu! Y allí... mira... Grau... tengo un regalo con paris ¡Uuu! ¡Qué guay salió volando! Uy... a ver... a ver... Mira, mira, mira... ¡Uuu! Tengo una idea... Espera, mira... Tengo una idea... ¡La vean! ¡Ya! 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 ¿Dónde está la cabeza de tortuga, wey? ¡No puedo apuntar! ¡No puedo apuntar! ¡Ah! No se puede meter en el inventario Voy a ver... ¿Qué? WTF... se puede... Buena caos... ¿Hiciste una fogata? Sí, vamos a ver... Pero... Estamos bien aquí... Descubrimos el fuego... Descubrimos el fuego... Estamos bien aquí... Buena caos... Buena causa... Para pasar el primer día... Rony... Se cazó un tiburón... ¡Ah! Pero lo único malo es que... Acá tenés estos tiburónes feos... Tomás... ¡Uf! 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 Le dejé dos piletes... Hay que hacer un respugio... Para pasar la noche... Con... Ramita y hoja... Voy a subir aquí arriba cabrón... Y voy a... Talar ramitas... Talar rama... ¡Voy a talar rama! Ayúdenme por favor... ¿Quieres un respugio? No, voy a hacer la hueva... Para pasar la noche policía... Tenía que hacer de noche... Eh... Para comer... ¿Cómo era que se abría el inventario? Acá... Gracias... ¿Qué? ¿Qué? Temporal, ¿no? Sí... Hacemos... Acá... Eh... Falta un par de ojo... Un par de palo nomás... ¿Y si vamos al barco? También, pero... No, también... Ya, pero si vamos todos corriendo... No puedes correr en el agua... Creo... ¿Cómo se rompían estos tablones? Oh... No se pueden resistir... Según mi opinión... Pegan para acá... Muy bien acá... ¿Cómo construyeron esta tablón? Oye... Le comí... Yo, 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 yo... Yo, yo, yo... No, yo, yo, yo... No, yo, yo, yo... No, yo, yo, yo... Dejen... No, se quemó esa hueá... Loco... Estoy comiéndome un carbón... Loco... Ya... Te dejo ese otro carbón... Puta, qué rico, eh... Oh, tengo pa' echar... Qué guay tengo pa' echar... Carne tortuga, wejina... Vamos a cocinar una carne tortuga, cabrón... Está mamadísimo... Mirá... Tengo los troncos... ¿Por qué hay una calavera? ¡Ah, mirá! Podemos encontrar a los pasajeros... ¿Ah? Podemos encontrar a los pasajeros... Sí, pues... A todos... Es un trofeo... Oh... Están en todas las cuevas... Repartidos por todas las cuevas... Y hay alguno de arriba... En la superficie... Toma... Hay que ver un trisate... Nooo... Nooo... No, pero no hagan esas cosas aquí... Si esto no va a ser lavada... No importa... Vengan a comer, cabros... Vengan a comer... Dense un bajoncito... Dense un bajoncito... Yo no necesito comer... Tengo... Ya... Yo también... Como más... Como más... Como más... Ya... ¿Cómo lo voy a pasar? ¿Ahora? Yo... Voy a cruzar el barco... Es que... Es que... Es que... ¿Apretar la velorca? Creo que es tiburón... Ah... ¿Ya? ¿Eso? Es que... Yo voy a ir corriendo... Ah... Con los cadores... Ya, ya, ya... Venga cabrones... El que quiera... Aquí hay snack... Tienes que quemar... Ya con la C... A uno... No... Ah... Es para guardar... Y después tiene la Z... Oye... Pero decapitaron a todos los tiburones... En serio... Jajajajajaja... Gente necesito comida... ¿Quién? Toma... Pero bueno... Si dejaron cocinando algo. Tomo pescado, güey... Fuerte a fortemente o no. Ya... Voy al... Barco... Si muero... Muero sumatiado. Ahí dejé... Ahí dejé comida... Después... Que no se le queme... No me voy a hacer algo. ¡No voy a hacer algo! Siente loco... No lo voy a hacer... Aló... Aló... alo 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 suena con la cuba o no? o tienen que sacar para que se escuchen? si si ya vamos a sacar el carro ya voy nadando voy nadando con chotumares hay tiburones no hay tiburones no me voy a mirar para atrás con chotumares voy todo cagado todo cagado se comio? no estoy bien no estoy bien estoy con la cabeza miren 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 para subir mal la vida porque tengo vida baja voy a venir cabrón me viene aqui o no? teo teo mas menos voy a ver voy a ver si encuentro algun cañón para matar y robarme a sus jueces encontre el primer coleccionable el primer colector oh encontre muchas moneditas otro coleccionable si si durmamos dale dale durmamos estoy durmiendo por donde se escribe enteri si si bien bien que las tradiciones no se pierdan no estoy bien vengan para el ya te cabros para que vengan a buscar comida nooo cerramos mucho te dormimos muy apretada por eso busquen a los caníbales gente vengan a buscarla ráelos al barco ráelos al barco aqui hay comida y snacks tienen que ir por donde estan los tiburones encallados de ahi fuertiderecho ahi no se van a topar tiburones creo yo no me tope ninguno al agua 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 pato pato si ven que se quede derecho bravo o por donde se tiro el ronny mira vino rafado para acá ya esta ya esta oh ronny me trae tu puta que rico el causa yo lo veo en la casa esta cocinando creo si dale chuchamare nada hay que saltar el barco guardamos esto que va a poder agarrar dale walter ay me cansé nooo walter grabo ayúdalo me ahogo me te tiro una boya bigotón guau y huy esto uuuu cuantas cositas dale pa wtf y esta foto de araña ee no no spoileen como? no este esta foto? grabo mira aqui te presentan el primer objetivo el primer objetivo de esta wea aparte de ver sacar todo esto que hay de aqui y como se quedan las flechas? con 5 5 plumas y un paleto mira como puedes ver one aqui vivia alguien ya la isla una ufff creo que una cabeza aqui y aqui esto es lo importante mira aqui tenemos que encontrar la tarjeta que abre esa mierda ee ahi a la izquierda hay un hay un dibujito de megacross que la cheta se supone que aqui vivia megacross con su padre tengo hambre donde comia? aqui? se supone como? aprietale ahi tenia uno de snack tengo una sed tengo una sed en realidad ya tengo tanques de oxigeno? por que tengo saco? voy a hacer una jesse referencia sale o no sale? sale a ver aca dentro? si no voy a ir que nos quemai nos matare de todo nos matare de todo en honor al 10 si pues ya recogieron todo? si vamos a matar un par de caníbales que quiero los huesitos yo diria que primero hay que ir por el mapa que si si encontramos caníbales nos matamos por favor nos tiene que secuestrar volvamos nadando fuerte y derecho no miren para atras que puede salir algún por que no comiste? pero no encontraste los snacks de grau? no apretandole ahi a la derecha sale mira el inventario que habia snacks por ahi en las arrasas te hice cuenta fijate en el inventario le das click de 8 y te lo come por aqui si no me equivoco había una tumba que igual había que recoger algo aca todos jugaron al de pobres no? no muy poco ah bueno lo terminaron? si no no lo terminaste? manejo el final pero nunca lo terminas verdaderamente bueno aqui bateria aqui esta esto es tienen que recoger esta cinta y esta foto yo lo terminé lo terminé 4 veces lo terminé el nunca me llamo mucho la atención y los cabros? ah el grau ahí viene y el causa? yo lo conozco por fernanfloo huele no, cuchito jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja el que le ha que estas a otro amigo? me di cuenta ni de mi de frente no bueno seasi compara esta aqui te toco de besos en la vela quete 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 No, no te des vueltas Quédate, quédate, quédate El Grau se parece a Bonnie, conchetumán Tiramos atrás, Grau ¿Qué pago hoy? ¿Qué pago hoy? Tengo una... Tengo una... Tengo una... Tengo una... Mira, mira, mira lo que tengo aquí en esta bandeja, compadre Tengo una... ¡Oh, encontré un reproductor! Oye, tengo un hueso, Ronnie Mira lo que tengo aquí, compadre Aquí tengo el video prohibido de... ¿Me lo robaron? Oye, Juan ¿Lo robaste, pa? ¡No! ¡El huesito! Y se va corriendo, pal No me atreven nada en frente de un argentino Era una cinta, compadre Era el asesinato de John Kennedy, compadre Ya Vamos, güey Cerá, pues, lo tiene ahí el tiro de rum Ya vamos a buscar esa güeya ¡Oh! Hay música Sí, vos podés poner el reproductor de... Pero qué hace ese hombre, güey Ya vamos Vamos, gente Papá, hasta huele la música, eh Vamos, gente Vamos, vamos, vamos ¿Cómo estás haciendo el lanzo? Con Ramí... Mira, dos palos Abre el menú y pone dos palos en la mierda Ya Y ahí combinamos Ah, dale Y ahora si le ponís piedras chicas No, no, me acuerdo qué guay era Ah, era dos ropas Dos telas Y tres huesos Y ahí así una lanza de piedra O sea, de huesos Está caro, eh Está caro No, es fácil, güey Mira, si un humano O sea, un caníbal te da como ocho huesos Exacto Uh, ¿esto? Un laguito Oh, una aldea, güey Ahí, ahí alguno vamos a encontrar Aquí vive El Boric Estamos en el pueblo de México Una vez un youtuber, güey No me acuerdo quién Decía que O sea, pensaba que México era pura aldea Uh, mira, un cambio de ropa Vale Uh, mirá, me reciro esto, che Ajito, nos cambiamos de outfit Ah, parece que cambia todo de outfit Que si no Si no, no tiene sentido Pero es diferente para todos, mira A mí me dio, sí A mí me dio uno diferente Acá los cabros Me dio una polera cuadrilla Si no me equivoco Si no me equivoco Por aquí había una Hay una hoja Una dinamita Pero si eran Tartamos Muchas dinamitas Vamos a reventar el El pueblo caníbal, compadre A quemar bases Perdón No hay nada Pero aquí estaba en la Araucaria Tenemos que recuperar la Araucaria Me perdí, güey, ¿de dónde llegamos? Uy, la sola joya, güey ¡Dala, güey! Según yo Hola Yo sigo el olor a meao Espere No me dejen aquí No se va a dejar Este árbol me parece conocido Yo ya no veo ninguno de usted Pero Bueno ¿Ahí lo vio? ¿Ahí lo vio, por ahí? ¿Qué cosa, güey? Esto ¿Qué? No, nada ¿Qué, bludo? Me bajo Ah, eso sí Una torre Estaba cayendo Son torres dirigidas Estos hueones Locos, güey Es con la lanza A todo ritmo Ya Vamos, güey Vamos, vamos, vamos Tenemos que encontrar Una hueá del mapa Y la base Y... Es que... Y los muros Es recomendable Mejor tener el minimapa El tiro Porque el minimapa O sea, el minimapa El mapa lo vais desbloqueando A apenas avanzáis Pero si ahora avanzáis Y después tenía el mapa Todo lo que avanzáis No se descubre Dale, dale Deja Caníbales, caníbales, caníbales ¿Dónde está? No, no, no No me apareció caníbales Estamos caminando aquí Porque le tienen miedo Al picotón Cortaste la mano, Ronin A lo mejor vengo Ya sabía Tengo miedo Otra horda, compadres Otra horda, dije Otra horda Los traumas Creo que por aquí Es un pez de lagarto Un pez de lagarto Sí, un pez de lagarto Lo bananeó Lo bananeó Aquí hay vallas azules Las llevo Por aquí hay una cueva, Ronin Hay que buscarla bien Lo presento, compadres Según mi cálculo matemático ¿Cálculo matemático? Matemático Algo que yo creo que también No puedo por acá Creo que está acá Ah, no, no, eso no fue Va, loco Pero yo entero perdí Che, tú Tira eso al rango No, no, dejaron la causa Salta No, no Si yo les digo Vengan, vengan Y no vienen No les veían el nombre No, no, no No, no, no Aquí, más arriba Ah, mira Podéis pescar aquí Claro, mira Si le cae el 6 justo Ahora ya lo tengo Lo tengo Tengo pescado aquí Se mete en el medio Eh, más rápido Eso Eh, más al frente veo otra Casi la gente ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo, verdad? Cruzando el lago Hay una casa Los perdí ¿Dónde están? Uh, estuvo cerca ¿Dónde están? Uh, a ver A ver ese pez Casi Cuidado, puro Ronin ¿Están en el lago? Ah, ya Pues allá están Espérate Ronin Quédate, quieto Portémonos con Ah, ya sé que casa te sí Vamos Conejito, conchito Conejito Conchito, mare Ya Yo veo las casas Allá Voy a cruzar Nadando Aquí en el tiberón Hay cocodrilo Así que cuidado Se comen igual, ¿no? Sí Sí Y te dan Armas pruebas De escama ahí ¿O no? No me acuerdo Que no, no, no No me acuerdo Bueno, después Tocas tomar No, no Nada Nada Ahí por el Tutín ¿Qué es causa? Estoy aquí ¿Dónde, Ron? No, ahí aparece Atrás mío, ¿no? Aquí está, mira Veanlo, veanlo Está la concha Estoy bajando Estaba buscando el lugar Para no caerme Aprieta el shift, grado ¿No? Podés andar Sápido Vamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Para tener Los gráficos media Igual se me ve bien? ¿Gual? Cambio de ropa, mira ¿Qué me puse ahora? Esperemos Esperemos Los cabros Running, güey Eso, cuadre Dale, causa Cruza Nadando Te pégame Concha tu madre Te pégame Rápido, caos Por aquí Creo que está la cueva Creo Amapola Ah, no Que hable en duras Sí Y pelear con ellos ¿Dónde está la cueva? ¿Qué ha pasado? Tomaste agua de ahí Sí No veis Tienes que herpirlas Jajaja Ah Hasta tomé agua del otro río No me pasó nada Qué raro Qué raro Esta agua tiene pis Sí No he puesto la cueva No he puesto la cueva Esa ¿Ven otro? Ah, ¿en la cueva? ¿Era al lado del avión? No No puede ser Ah, casi No sé Vamos a encontrar una cueva Una cueva del semi Yo tenía pensado encontrar la cueva así Del mapa Ahora Creo que la perdí Uh, guayas blancas Qué bien Qué mal Ahí estoy El caos sigue atrás No sé ustedes ¿Es bien? ¿Caosa? ¿Qué tiene? Nada, se lo digo Ah Me estoy guiando Uh, conejos Creo que ya sé ¿Dónde estoy? Se supone que aquí arriba Hay una Altea Voy a matar a Voxbony Tengo un mono sigiloso Oh, sí No, no vengan aquí A ver Para allá Está el mar Si para allá está el mar Estamos en la mitad Estoy guiando la brújula humana gente Y gente ¿Para cuándo nos podemos cantar? Somos Náufra De los Barchartians Hay que ser un bote Hay que ser un bote Para ir a la cueva Para un O para lanzar arma Pensé que hayan cortado una cueva No sé dónde hay cuevas en esta cueva No, no, no No me pregunté Son como ocho buevas Chito mal No pillo ninguna Por acá Esta zona era mi zona Entonces ya te guiaste o no Más o menos Creo que por acá viene la cueva cerca Sí, sí, estoy seguro Que por acá hay una Que yo hago la katana Sí, por acá creo que Sí, por acá creo que Sí, por acá creo que Sí, por acá Sigamos el Walter Sigamos el Walter Ponemos ya en una katana Sí, pero igual Era re complicado El camino Había mutantes Así que no sé Son cinco Nos podemos revivir Aguardo Es que a lo mejor me confundo No, está ahí Acá está Una cueva Bueno Ahí está Esa es la katana Creo que ¿Opa? Vamos Creo Vamos, vamos No, si está la katana Está por ahí La valleta O sea, el arco Está en lo profundo Pero creo que Vamos a tener que necesitar El submarino Sí Ah, me tapé con parro Para los mosquitos Ya Esperemos a los cabros Esperemos a los cabros Ah, no se mosca Es mosca Uh, matemos, matemos, matemos Se fueron Entremos, no Entremos No, gasté energía No, gasté energía Marito Nos vemos gente Voy a entrar Se metió Ah, con la L Con la L Con la L Se activa Esa vaga O sea, el encendedor Sí O la Argentina Ganó 7-0 Bueno Sí, ganamos 7-0 No hay problema Bueno Pues aquí El verdadero facilito ¿Entra quién ganó? ¿Tiene enojas? Curazao Curazao ¿Qué es esa weá? Yo pensé que Curazao era una weá Algo que decían los brasileños Curazao es una cosa hice Es una isla con 160 habitantes Que no sé dónde carajo serás ¿Qué? Los 160 son Provincia rebelde Cabro, bajen, bajen, bajen Bajaron la cueva o no? No, no Estamos Esperen a la causa, Juan Estamos en una carnita asada Un aceito Quiero cocinar unos pescaditos ¿Va a ir a cocinar? Quiero acabariciar un fuego aquí Vengan, bajen, puh, bueno A cuando solo estaba girando este Bueno, vamos abajo Pajen, pasen, 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 por favor Perfecto, hace huesito Esto se puede hacer podo, ¿no? Si Lleven palos, por tu caso ¿Cómo se hacía una torcha? Ah, un palo y una tela Una tela, la típica Ya bajaron Bajemos, bajemos Adiós ¿Con cuál se baja? Con la E Con la E A ver, ahí está ¿Hais bajado rápido? ¿Cómo se baja rápido? Con el shift Me está igualando, yo bajé de poquito Uy, buena, buena Ya, no soy el tanque ¿Cómo no se me quema la mano al bajar así? Dale, bajen, bajen, gente Espérate, espérate ¿Se cayó? Sí Sí, vamos No 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 Cásate Pero río ¿Cómo te caíste? Apreti la técnica que no tenía que abrir al fuego Recojan lo que puedan aquí Vamos, son dolentos ¿Cómo te agacháis? Un juguete, Timmy Ah, con el alf Vamos, vamos agachaditos, cabrón Me da dibujitos, dibujitos Miren, si se agachan Sale un ojito Si Si ese ojo está bien fino La puntería Por lo general Mata de un tiro Nada Que nada Hay que subir No, ¿por qué? ¿Es el único camino? No, imposible, bro Es que es este otro camino, pues ¿Por qué no puedo prender esta hueva? No, por aquí venimos Tengo miedo, Ronin ¿Por aquí? ¿Qué? No hay que subir aquí Larga, vida El rey Ah, la empuja Espérate, por Ronin, Juan Por allá hay un mutante Seguro es el gris Seguro es el gris Ya, agachense, agachense ¿Con cuál se agachan? No se escucharon Presiona el control Ahí vienen, ahí vienen ¿Pero a quién escucharon? Al Ronin ¿A quién me escucharon? ¿Qué gil? ¿Se echaste corriendo? Cuando abriste esa maleta Ya, vamos por la derecha Uh, ahí lo veo, ahí lo veo Acá está el mutante Uh, son caletas Son caletas Son caletas Son caleta Carga la moto O sea, carga la moto Prende la molota, Juan Carga la moto Prende la molota, Juan Tírasela a la Virginia A la Virginia A la Virginia Uh, solo un montón ¿Cómo fue esa cuestión? Me quemaste conchet, Juan No, no, graba Está re potente este Me quemó este culiado Me quemó Quémala, 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 quémala No te pongas en medio Corre, 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 corre Pero el Kousa sigue abajo Kousa, estamos en la mega pelea, pues, güey Oh, me pegó el meo guantazo, cabrón, güey No sé dónde está la cuerda, güey No sé dónde está la cuerda, güey ¿Acá? No, fallé, el hachazo Abajo Mira abajo Ahí está, te maté No, cabrón, cabrón Róbele la armadura Róbele la armadura Armadura? No, pero Mira Venga Hay mucho para todo Tienen que apretarla ahí, tienen que apretarla ahí ¿Está bien? Uh, me va a morir de hambre No va a ir, pues No tiene nada más Hagan una obera y pongo comida Yo tengo unos pescaditos, pero están crudos Hay que hacer una obera Pongan la obera básica y ponemos todo el martirle Pongo ¿Cómo pongo el pescado? Eh, apretándose La R, la R, mira Con la R cambia ahí Ah, ahí está Con la, con la C va disponiendo las cosas Eh, oh, ya me está Lo escuchan ¿Escuchan lo que yo escucho, cabrón? Sí, sí, sí Hay unos cuantos Lamento Mentira, güey, de un grupo evangélico Uy, aquí estamos ¿Quién tiene hueso? Chuy, acá tengo una lanza La mía, la mía se perdió La tiraste, buleo Sí El mismísimo con Chesumar Ronin, kamikaze A ver, pégale a alguien con eso Oh, cambio de ropa Alguien tiene para hacer la mini casita Para guardar A uno, a uno Uh, ¿cuántos son? Es que ir a guardar en volar Es que acá adentro no puedes borrar Sí, podría ser un, pero es que no tenemos palas Más palas, entonces No, pero en esta, ya, venga En estas cuevas siempre hay casita, bueno, para guardar Vamos por aquí Uh, eso mierda Uh, mira por arriba Saquemosle el hueso a este culiao ¿Para qué el hueso? Para mejorar la, y para cierta armadura de hueso igual Y armadura de hueso Mira allá, mira allá Ahí dos más No, para, aquí sí Tienes que dejarlo ahí, tenes que dejarlo ahí ¿Y el otro? ¿Dónde está? Habían dos, güey ¿Por qué te perdí, güey, si estás aquí? ¿Pero qué, güey? ¿Te carga el juego como media parante o qué va? No, no, de repente me dan unos balcones de FPS, güey ¿Pero estás jugando lo gráfico al máximo? Sí Ah, no voy a ir por culo Yo lo tengo en medio, ¿no? Sí, sacan Yo da igual Y algunas cosas en baja, incluso Yo te quiero guardar porque... Eh, yo no voy a estar guardando Me voy a meter muy temprano porque le voy a reunión a las 8 puzos A las 8 de la mañana, güey Tenis que levantarte a las 8 A las 8, voy a estar conectado, venga ahí, lo mismo, te voy a reunir Puedes igual subir arriba y ahí guardar la puerta O sea, es lo que está de la puta ¡Same! ¡Same! ¡Spaid run! ¡Spaid run! ¡Spaid run! ¡Spaid run! ¿Me encontró un pasajero? Un pasajero, cabrón, aquí Bajen corriendo, buen, bajen corriendo Uy, bastardo culiao, casi me mata Dale con la pana, dale con la pana Hay unas medicinas igual que te ayudan a curarte Tengo unas píldoras aquí, puto tengo unas buenas Sigamos, sigamos, sigamos el camino Aquí está el pasajero Es uno de los 70 Bueno, encontré comida aquí en estas maletas A ver si les aparece lo mismo Están ahí, están ahí las maletas creo Estamos subiendo, si Se supone que deberíamos ir bajando Ya pero... Vamos a correr para el otro lado Si capaz, pero si vamos para acá no Si el causa tiene que ir a guardar Si ¿Guardemos cerca de la cueva? Para mañana entrar aquí mismo no Ah, ya se Creo que ya se guarde esta cueva Uy, aquí bebía ¿Escuchan eso? Una cañita Aquí más bebía, mira Tómense, tómense todas las bebías que puedan y llévenselas ¿Cuál era el encendedor? La L Hay aquí otro ¿Hay una bebía tirana al sol? No, este es otro camino a ver Vamos para arriba Pero... Mañana vemos esta parte ¿Otro pasajero? Vámonos, vámonos No se pierdan, no se pierdan Por acá Por acá Ah, pero es que el caos ya está todo perdido ya Por acá, por acá Por acá Ahí está Ay, mira que bien agua Sí, sí, está bien ¿Y el Ronin? Bueno, el Ronin ya está terminando el fuego No, no se pierdan No, no se pierdan Una biblia ¿Causa? Nooo Ahí te veo causa Trata de no lutear todo Es de noche, wey Vamos, vamos, vamos Cabru Ronin ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, faltó un segundo Te quiero agradecer Que ya caigo más rapidito Y... ¿Estás luteando tú? ¿Solo? ¡Fuera! Después vamos a pasar por ahí No va a haber nada Bueno, hay más caminos Lo único que puedo decir Es que hay más caminos Estoy jugando que ahí Puse una guagua No puede ser, hay más caminos Acerca rápido Acerca rápido Puse una guagua Bueno, hay un mutante ahí Que no quiero ni mirar Así que... Dale luego, weón Por favor, dormí Encontré un coleccionable ¡Guarra, cabros! ¡Guarra! ¡Guarra! ¡No, no, no! Vamos a abrir el menú Con el rey Ah, con la B Ya, vamos a hacer... Una... Ah, voy a hacer ese... Dale... Bueno, ya que estamos instalando... Uh... Mateo un pez de lagarto con el árbol... Mira, mira, mira la guerra que vamos a hacer aquí, weón Vamos a llevar la tabla... Pónganle objetos, pónganle objetos Menuda fogata... Vamos a sacar el arma rápido, weón... Tienes que craftearlo con la mochila... Le he te dado la opción de poner qué tecla tocar para... Sacarlo... Ah, creo que el 3 la se va bien Hasta que me morís... ¿Me pueden levantar, por favor? ¿Ah? Yo morí de hambre ¿Fue de hambre o fue por el árbol que caía encima de tu... Nooo, maricón, me... Ya... Ya se puede guardar, cabros, aquí con la sede de causa Oye... ¿Esta es la sede comunitaria? Esta es la sede comunitaria Vamos a botar las piedras ¿Qué piedras? Oye, recién que botaron una piedra No, no, es que en un punto las puedes agarrar más piedras y... Claro, las va... Así, mira Mirame Lo suelta Ah... Uy, yo decía que esto lleva un huevo a un pasajero ¿Qué pasajero, cabrón? Ya que hay otro Oiga... Tengo una idea Lo viro, gente Lo viro, lo viro Dale causa, nos estamos viendo mañana Vale, lo viro un mañana, cabrón Yo creo que hay que dejar el capítulo ahí Sí Le damos al causa, al calvo, se fue al calvo Tengo una idea Al bigotón, taxi Hasta la zona, ahí está ¿Qué? Tengo una idea ¿Cuál es tu idea? Vale, a ver, a ver, para adelante, para allá Deforesta, deforesta, deforesta Nooo, mejor cuando entremos Uy, se me ha cachojado el furio Ah, sí, sí, mejor, mejor No va a desaparecer todo igual Bueno, vamos A dormir No, guarda, yo guardé Es de día Ok Dale Nos vemos, gente Dale Nos vemos todos ¿Un arco? Agilita Como se termina el capitulazo Agilita